La Facultad de Biología tiene una amplia trayectoria y una amplia trascendencia a nivel de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a nivel del Estado de Michoacán y a nivel mundial. Esto es debido a la planta de trabajadores que la conforman de sus académicos, la mayoría doctorados, la mayoría con maestrías y biólogos también, igual como ustedes serán en un futuro. Nosotros necesitamos de su presencia para fortalecer a la Facultad de Biología, para que ustedes estén en contacto con la comunidad y puedan transmitir todos los conocimientos que en ella adquieren. La Facultad de Biología es una opción más para que tú vengas, te desarrolles como profesionista. La Facultad de Biología te espera. La Facultad de Biología